¡Holís compañeros aromáticos! Bienvenidos a su canal Olor de Mis Olores. Esta ocasión tenemos una reseña de una fragancia ahora de mujer, igualmente de una gama económica, porque como hemos dicho creemos que no hay que gastar muchísimo para oler excelente. La fragancia a la que queremos hablarles es nuevamente de la marca Bon. Por acá les dejaremos otros dos videos en los cuales ya hablamos de esta marca, en esta ocasión de fragancias masculinas. Liz, ¿de qué fragancia vamos a hablar hoy y por qué crees que es una buena compra? La fragancia que quiero mostrarles a nuestros compañeros aromáticos es Far Away, igualmente como ya lo dijiste, de la marca Avon. Y creo que es una muy buena fragancia porque no rebasa los $250 pesos y huele bastante, bastante bonito. Es una fragancia que incluso, como lo reseñaste la otra vez con el deud, no huele a un perfume de gama económica. Sí, las fragancias de Avon, como les dijimos en los otros videos, tienen una gran característica que es que huelen muy bien, sobre todo para el precio. Yo diría que incluso es una fragancia que huele elegante, hasta cierto punto, no muy elegante evidentemente, pero hasta cierto punto en una de esas podría ser de noche. Incluso debo de decir que dos o tres veces que se la ha puesto Liz, yo le he preguntado si es otro perfume. Entonces, como Sebastián nos dice, incluso huele a fragancia de gama alta. Es una fragancia que nació en el 94, en 1994, ya lleva ahí algunos años. Y que es de las clásicas de Avon. Ustedes, en todos los catálogos de Avon que les lleguen que vean, va a estar esta fragancia. Incluso hay otros tipos de fragancias que derivan de esta. ¿Tú conoces algunos? Me parece que sí. He visto uno que se llama Infinity, que si mal no recuerdo es una tapita azul. Y he visto muchos otros más. La verdad les mentiría si les dije a todos los nombres, porque es el único que ahorita no recuerdo su nombre precisamente. Hay como unos cuatro, tal vez cinco, derivados de esta misma fragancia. También hay sus productos, como los son desodorantes, uno que otro Rolón. También los Rolón de Avon son bastante buenos, por ahí. Por ejemplo, podríamos hacer una reseña de los Rolón. Entonces, los Rolón de Far Away, junto con sus desodorantes y junto con sus perfumes de bolsillo, pues son toda esta gama que deviene de este producto. Una cosa que queremos decirles es que de un tiempo para acá, Avon ya no prueba, ya no testa en animales. De hecho, lo tiene en su cajita. Aquí hay un conejito. Cuando ustedes vean este tipo de marcas, es que la marca ya no hace pruebas en animales. Entonces, un punto más para Avon. Doble like para Avon. ¿Qué te parece si pasamos a hacer el unboxing? Ok, es una cajita muy sencilla como la maneja Avon. Antes tenía otra edición, igual la botella aquí la tenemos. Era una botella, no sé si la hayas visto, con un vidrio opaco. Era un poquito más opaca la presentación. También con negro y rosa. Algunos les gusta más esta presentación, otros extrañamos la presentación antigua. A mí me gusta más esta. Pero por aquí les dejaremos una imagen de la botella anterior para que puedan ver la comparación. Aquí, en mi cara. Cabe destacar que esta botella es una presentación de 50 mililitros. Si bien hay fragancias de Avon más económicas, creo que vale la pena completamente el precio de esta botella. Como podrán ver, en esta fragancia está mucho mejor el atomizador o toda la botella en sí que otros perfumes de Avon. De ahí también que sea un poco más caro. Es más chiquito, cuesta lo mismo que unos 100 mililitros de los masculinos, pero está mucho mejor hecha la botella. Está bien bonito. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho esta botella. Se me hace más bonita incluso que los otros que les he mostrado de hombre. ¿Qué te parece si ahora sí procedemos a la olfatación? Ah, muy bien. Sí. Hay que decir que dura un montón. Ahorita les digo cuánto dura más o menos esto. Lo vas a percibir. Luego, luego. No, sí. Luego, luego. Sí, hasta acá me llegó. Sale una nota de coco que yo no había percibido. La había leído en los catálogos de Avon, pero nunca la había olido. Porque en el secado huele muchísimo a flores. Me parece que tiene jazmín, rosa. Lili del valle. Lili del valle. Ylang ylang. Que es la nota principal. Y también se huele algo de almizcle. Más hacia el fondo. Y vainilla. Sí, a mí me huele un montón de vainilla. Sí, incluso como les decía, tal vez no de noche en noche, pero sí, quizá ahí atardecer, crepúsculo. Los vampiritos. Foto de crepúsculo. Pero sí, la verdad dura un montón. Dura yo creo unas ocho horas. O sea, si ustedes se lo ponen para el trabajo, les va a durar toda la jornada laboral. Y la verdad está muy, muy agradable. Eso sí, ya que lo huelan a lo mejor lado a lado a un perfume un poco más caro, sí van a notar a lo mejor las diferencias en la calidad. Pero aún así, si pasa alguien y lo huelen, es poco probable que se den cuenta. La verdad, como les comentaba hace rato, cuando Liz pasó alguna vez y lo limpio, pensaba que traía otro perfume puesto. La verdad, creo que sí vale mucho la pena. La verdad, el precio que tiene y sobre todo la duración, que no se tiene que estar replique y replique. Dura muchísimo, si se lo dejan en la ropa, la ropa les va a quedar oliendo, aunque se la quiten. Va a tener ese aroma del perfume, así que es una muy buena opción para aquellos que no quieren gastar mucho, para aquellos que quieren empezar su colección. Yo creo que vale mucho la pena tenerla en colección. No creo que sea un perfume súper femenino. A lo mejor hasta algún hombre que nos esté viendo lo podría probar. Ya nos contarán en los comentarios qué opinan, si les gusta, si alguien la ha probado. Muy muy buena opción. 10 de 10. Muchas gracias compañeros aromáticos por acompañarnos en esta nueva entrega de Far Away Abón. Si les gustó el video, denle manita arriba para que sepamos que les gusta este tipo de reseñas. Síganos en nuestras redes que aparecerán por ahí. Y por favor también suscríbanse al canal. También si quieren que hablemos de alguna otra fragancia de Abón o alguna de otras fragancias de catálogo, por favor coméntenos. Nos vemos compañeros aromáticos, nos olfateamos después.